Hola gente, estamos acá, vamos a seguir reaccionando Miren gente, me salió que salió un tema de Mayo hace 9 horas Le dije amigo, Mayo es un rapero ahí que lo estoy conociendo muy poco Me gustaría conocerlo un poco más Realmente me ha gustado demasiado lo que he escuchado de él Escucho un tema de él que es muy zarpado, que no me acuerdo el nombre Pero es como un trap y tiene una frase que dice Señora, dile que robar está mal visto a que su hijo pueda crecer ¿Qué barra es esa amigo? Imagínense que lo primero que solté es una locura de él Y bueno gente, vamos a ver qué onda con este tema Bueno Bueno Mira por dónde era el video O sea, no sé, todavía no he escuchado el tema Pero wow, me gusta muy, no sé, colorido por decir Wow, alto flow, amigo Wow, me gusta el beat El beat está zarpado No beso ni sentirme cómodo Lléname otro paso que esta noche es de exceso para mi párroco Como para el furtivo marfil El orden de Hong Kong contra el amor yo empadí Pusimos Roma al revés estando en Madrid Pa' acabar como en Vietnam, dime quién le va a decir Hasta una gracia de geografía, tía amigo Wow Me gusta bastante la lírica de este tipo Encima que tiene un buen flow y una buena base, amigo Y en verdad yo acabo de empezar Aunque no sea yo el que te hable me vaya a escuchar Pues mira mami, yo no estoy ni bien ni mal Solo le he puesto otra capa milla más superficial He vuelto más tarde de lo normal Me he bebido 20 hasta donde pude contar Creo que hice algo malo con alguna del lugar Pero no me acuerdo bien, así que ya me da igual Bueno, no conocía este lado del tipo Pero me gusta igual Me parece muy zarpado Por donde va todo Y estoy pensando en por qué quise Y no hay ningún motivo, todos son matices Estoy pa' encerrarme y que me analicen Pero soy incapaz de guiarme por directrices Que ni yo sé por qué Oh, me gusta una banda, amigo Si es una banda Wow, amigo, que salvado Igual que lugar es ese Está zarpado ese lugar Para grabar y todo Tengo la vida resuelta de que me sirve Andar detrás de nadie que no sepa distinguirme Y ya no hay pena que juega conmigo Sin pintar en el baño le pinto la zar al ruido Mente de millonario con corazón de mendigo Aquí a las ratas se las trata como al puto fijo Como al puto fijo No sé, no entendí esa banda No sé quién es Si la pueden explicar ahí en el En los comentarios Sarpado Oye, mi niña, que llenes ese pa' Igual te lleno una sala que te vacíe un pa' Estás de acostumbrada a esto, yo no doy pa' más Pero tampoco pa' menos, tú eso ya lo sabrás Dale, dale, dale Oh, amigo, quien te mete un video así en la mitad de un tema Me puede hacer pasar un zarpado, amigo Está de más igual, eso, estar en una fiesta y Ponerte a grabar un tema ahí O sea, un videoclip, zarpado Esto eso ya lo sabrás Dale 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 Me duele menos si voy al compás Flotando en la pompa que me tiene freso el gas Un respeto pa' la gente que se hace escuchar Y una polla por el culo a los que hablan de más Oh, pa' la gente que se hace escuchar Checa, veo Oh, salió de cara a la moneda Bueno, oh, me gustó una banda este tema, firme Me gustó mucho Madre en la cantera Dos, uno, cuatro recorriendo España entera Por mi familia y por la gente que me espera Porque ahora sí salió de cara a la moneda Salió de cara a la moneda Dos, uno, cuatro, la cantera No Estaría zarpado, hice una de esas fiestas ahí Que armaron vos, zarpado Y bueno, gente, un tema, se me gustó una banda Espero que ustedes también hayan disfrutado de este tema conmigo Ya saben, pueden dejarse un like Pueden pasarse a mi tema en la descripción Si quieren escuchar algo de mi música Lo último que saqué fue hace unos días ahí Así que si les gustaría escuchar algo de mí Está con un videoclip ahí Si lo quieren checar un rato Ya saben, suscríbanse acá al canal Recomiendo el más de este tipo Que es una bomba Ya saben, si están aquí es porque en mayo nos unió Yeah